Estamos tratando de comprender qué es lo que dice ese estudio. El ingeniero Vélez, a través del ingeniero Vallejo, nos ha hecho llegar ya su informe. Insisten que el estudio no consideró poner las juntas con cemento, como lo habían contratado. El ingeniero Álvaro Azzin revisó el estudio y realmente dice que las juntas de los adoquines se harán únicamente apegándoles a una dimensión de 5 milímetros, los cuales serán llenados con arena a presión para que se vayan ajustando. A lo cual manifiesta el ingeniero Vallejo que con los inviernos fuertes que tenemos aquí, eso se irá lavando y con el peso de la rodadura de los carros se irán moviendo los adoquines, por lo que ellos no garantizan una durabilidad. Si bien es cierto que quedará nuevito por un tiempo bien, pero al pasar del tiempo, con el invierno, en el primer invierno, se irá lavando la arena y los adoquines salir saliendo. La preocupación era también porque en el estudio constaba solo con arena y la contratación le hacen con hormigón de 300 miligramos para costurear los adoquines. Pero para todo esto manifiesta el ingeniero que debe estar ya en funciones, el fiscalizador, porque él es la persona que debe motivar, pedir que se haga estos estudios. Entonces el día de hoy, señor alcalde, a su pedido hablé con el ingeniero y supo manifestar ya al mediodía que realmente había contactado con el ingeniero Espinosa para que sea el fiscalizador y poder avanzar con el estudio que necesitamos de las obras. Entonces está en camino, pero también nos falta un presupuesto de parte del ingeniero Gérvez. Entonces sugiere también que sea el mismo consultor que hizo el estudio que haga este nuevo estudio. ¿Por qué? Porque él ya conoce la zona, conoce la planificación que ha hecho, entonces va a ser más rápido y vamos a tener en menos tiempo ese resultado. ¿Sería un estudio complementario? No sería un estudio nuevo, porque ahí daría la impresión de que nuevamente vamos a reestructurar y vamos posiblemente a tomar unos tres o cuatro meses que debía haberse tomado. Simplemente solo es una extensión al estudio existente. En este sueño yo creo que ya hoy está claro el administrador de esta obra es el ingeniero Luis Abarracín, entiendo que se contactó ya con el fiscalizador y dentro de ello va a estar, y yo le he sugerido que esté también el arquitecto Juan Alvear, como yo por aquí, que ayude con, como así ha sido su carácter, que creo que de todos, quizá con responsabilidad absoluta. Entonces en la próxima reunión ojalá podamos tener al administrador que es director de obras públicas, al fiscalizador y al arquitecto Alvear, con esa apreciación que ya tiene, yo creo que vamos ya a concluir esta situación.